Ahí llegó el alcohol Machine, hasta estaba haciendo falta Gracias viejo, lo necesitamos Porque esta canción tiene dedicatoria, compa Jorge Le voy a servir aquí un poquito Gracias Me sirvo un poquito Y ahora resulta, mija Y dice Así Chachán Te compré ropa y bolso de diseñador Y unos lentes con brillantes incrustados Te puse pechos Te puse nalgas Y una cintura Donde tú tenías llantas Te compré Más zapatos Que para un cien pies Pestañas largas, negras Pinsadas Nariz bonita Respicadita Y por la cara te Te aplicaron con Chanaca Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Que dices eso Y otras tantas pendejadas Ahora resulta Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras nada Te compré Un carro que ni sabes manejar Y apanatos de esos Con una manzana Yo te di joyas Tangas de victoria Este un perro Del tamaño De una rata Y ahora resulta Que te sientes El más bello monumento Fuiste una mala inversión Y me arrepiento Pues tus palabras de amor Arrastró el viento Y ahora resulta Que no estoy en el nivel Que tú pensabas Me dices eso Y otras tantas pendejadas Ahora resulta Ahora resulta Muñequita Ahora resulta Maldita puta Antes de mí Tú no eras nada Maldita puta Maldita puta Maldita puta